¿Qué pasa con la guarida? Si persigues tu meta con tanta pasión, seguro que lo consigues. Gracias por orientarme en la dirección correcta, Basim. Toma esto como muestra de agradecimiento. Veo que la nueva guarida de Abasilla está bien custodiada por un Rafik siempre alerta y dispuesto. ¡Basim! Me has asustado. Estaba leyendo poesía. ¿Ah? ¿De quién? Son de la poetisa de la corte, Seiji Dari. Sus palabras son trinos del paraíso. Sí, conozco su obra. Mi amiga Nihal y yo nos colábamos en la Casa de la Sabiduría cuando éramos jóvenes. Nos pasábamos las horas leyendo sobre dioses y genios. Adoro este lugar. La Casa de la Sabiduría. Ya no es lo que era. ¿No está allí nuestro amigo Ahmad ibn Musa? Si no recuerdo mal, volvió al taller que tiene en ese lugar. Sí. Le envié un mensaje para que ayudara a organizar esta guarida. Nunca respondió. Y mis espías no lograron dar con él. Ha pasado una semana y nadie sabe dónde está. ¿Con qué? ¿Falta uno de los célebres Banu Musa de la Casa de la Sabiduría? Sí. Ve allí y averigua qué ha sido de él. Así lo haré. La Casa de la Sabiduría. ¡Habrá! ¡Fuera, Leopoldi! ¡Fuera, Leopoldi! ¡Fuera, Leopoldi! ¡Fuera, Leopoldi! ¡Fuera, Leopoldi! ¡¿Quién quemó nuestros preciados libros?! ¡Es... ¡Calma, por favor! Hubo un pequeño incendio, pero se ha sopocado. ¡Es la ira de Alá! Casi todos los libros están a salvo. Ya no hay peligro. Anciano, ¿cómo se originó el fuego? ¿Anciano? Fácil Fajim es viejo, tanto como la casa de la sabiduría que dirige. Perdón, Ustadi. He hablado sin pensar. ¿Puedo ayudar? No, las brigadas del administrador de agua sofocaron el fuego. ¿Quién inició estos fuegos? Rufiánes, supongo. Enemigos del califato, más exactamente. ¿Qué clase de libros han quemado? Es pronto para saberlo. Tal vez lo sepa el conservador de los libros. Estoy buscando a Ahmad ibn Musa. Ah, sí. Tiene aquí el taller, pero hace tiempo que no hablo con él. La paz sea contigo, venerable. Me iré. Todavía he de encontrar a Ahmad ibn Musa, pero también necesito hablar con el conservador de libros en la biblioteca. Vale, ¿ya está pago? Ah, qué montón de libros. No me tomes por un bibliotecario. Soy escritor. La mayor parte son obras mías. Aunque también colecciono. La verdad, esta ciudad esconde más tomos raros y antiguos. Si te topas con alguno, tráemelo. Compensaré tus esfuerzos. Todavía no. Quizá la próxima vez encontraremos ambos algo más que palabrería y molestias. Una lista incompleta de libros quemados o desaparecidos. ¿Qué es este antiguo manuscrito en una lengua desconocida? Debería mirar en la segunda planta. Quería leer el libro de Picatrix de Gaya Talhaki. La biblioteca está viviendo. ¡Mandame! ¡Mandame! Comida para gozar. ¿Te estás cagando ya? ¡Ahí! ¡Hala! Debería mirar en la segunda planta. Quería leer el libro de Picatrix de Gaya Talhaki. La biblioteca está vigilada. Tiene que haber pasado algo. ¡Ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un momento! ¡Vale! ¡Espera! ¡No! 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 Me daré prisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Basim! ¡Eh! ¡Nueve dedos! ¡Por aquí! ¡Nihal! ¿Qué tienes aquí, ladronzuela? Un libro. Por lo menos pude salvar uno del fuego. ¿Cómo te sorprendan robando? Me cortarán un dedo. No, espera. Toda la mano. No tiene gracia. Pues no te rías. Entendido. Estás de mal humor y yo tengo tareas que hacer. Ninguna que te ataña. ¡Oh! Cosas de los ocultos. ¿Qué te toca esta vez? ¿Apuñalar? ¿Robar? ¿Apuñalar primero y luego robar? Esa es tu especialidad, Nihal. Habrás perdido un dedo, pero todavía sabes dar dónde duele. Con tanto libro y herramienta, parece la estancia de Ahmad. ¿Dónde estará? Ahmad siempre firma su obra. Esto es de su autoría, sin duda. Ahí hay libros. Ahmad estaba trabajando en algo nuevo. ¿Pero en qué? Dramas, herramientas mecánicas y curiosidades. Es el taller de Ahmad, seguro. Pero, ¿dónde puede estar? Perdón, ¿puedo ayudarte? De hecho, sí. Estoy buscando a Ahmad ibn Musa. ¿Sabes dónde podría encontrarlo? Quizá pueda ayudarte. Sígueme. ¿Es tu primera visita a la Casa de la Sabiduría? No. Solía colarme con una amiga cuando éramos pequeños. Aprendimos a leer solos en la biblioteca. Todos los jóvenes deberían seguir tan digno ejemplo. Los conservadores que nos echaban de entre los estantes a diario no pensaban igual. Solo hacían su trabajo. ¿Y qué estudiabais en la Casa de la Sabiduría? Yo, la poesía y las historias heroicas. Mi amiga, prefería a los dioses paganos y la magia oscura. Interesante. ¿Y seguiste tu pasión de juventud para convertirte en erudito? ¿Con el mundo entero esperándome? No. Podría decirse que soy un hombre de acción. Anda. Vaya. ¿Y tu amiga? No, no. Ella sigue buscando algo. De qué se trata no sabría decirte. Qué pena. No estamos lejos. Vamos, deprisa. ¡Guardias! ¡Ayuda! ¡Me atacan! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Las elevaciones para después! ¡Bien! ¡Te destriparé! ¡Oh, Dios! ¡Deja que a la hierba! ¡Deja, muñe! ¡Aquí, desres!